Hoy tenemos el tercer video y último relacionado con mi experiencia en rentarme en un hotel de Cuba. El primer video está en el otro canal, Clau Tropiezos, y fue un video muy general de las características y servicios que ofrece este hotel. Les mostré todo el hotel e incluso la habitación en la que me estoy quedando. El segundo video fue en este canal y fue un primer vlog de mi experiencia en este lugar. Habíamos terminado en que se había ido la corriente en este hotel, así que aquí continuamos. Continuamos. Empezamos con este ruido del fondo, lo que es la planta eléctrica que han puesto, porque si se quedaron en el video anterior, que espero que hayan visto, se fue la corriente en el hotel y tuvieron que activar la planta eléctrica. Entonces, miren, yo siempre ando con esta bolsita porque tengo que meter la llave, el celular, entonces, pues eso. Ya vamos a comer ahora, vamos a ver qué nos ofrecen ahora diferente. En el momento había algo diferente que no lo comenté y fue el piste de cerdo. Vamos a ver hoy qué tenemos. Ay, esto, 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 está, ¿dónde está? Agregado. ¿Esto es malanguita? Sí, es malanguita. ¡Ay, qué rico! Yo sí quiero. No estoy seguro que sí. Que en el almuerzo no alcanzamos a natilla porque cuando fuimos a comer el postre se había acabado. ¿Y esto será natilla? No, pero es... Sí, es como mermelada, creo. Es que no tiene cartelito ninguno de las cosas. No tiene cartelito y no sabemos lo que... Mira, esto creo que es gelatina. Las mismas ensaladas frías. Caballero, esto es lo que más me gusta a mí, la parte fría, porque todo tiene mayores de sal. Esta es la parte que más me está gustando. ¿Sabes qué? Que no veo nada como... Creo que no me cae pollo y pescado. Hoy me he decidido comer algo más tradicional porque todo estos días he comido cosas frías. Entonces ya me pedí arrocito, pollito, ensalada, boniatico. Esto que es judía, creo. Y ahí de postre, estos dulcecitos, para dos personas, no se preocupen, yo no como tanto. Natillita para probarla, que en el almuerzo no pude probarla y me apetece probarla. Y nada, vamos a ver. ¡Buenos días! Arepitas con miel, que me encanta. Tostaditas con mayonesa, tortillita de queso y jamón y queso, que me echaron una cantidad de jamón tremenda. Y juguito de mango. Y aquello es yogur de fresa. Señores, disfruto mucho el desayuno. Esta es la comida que más yo disfruto y más si es así. Y estas son menmeladitas de ciruela y de melocotón. Bueno, ya recogimos todas las cosas del cuarto, como pudieron ver en la turmita anterior. Y estoy en la playa disfrutando de estas vistas ya, por último que es, descansando. Realmente no me he bañado en la playa, ni me he bañado en la piscina. Ha sido estos días, pues, estar aquí disfrutando. Para mí estar acostada aquí, relajada, con este viento, con el olor al mar y esas vistas, me lo ha dado todo. Me ha renovado todas las energías, qué bien que lo necesitaba. Y nada, ahorita tenemos que ir ya a la habitación, porque a las 12 del día tenemos que entregar la habitación. Falta como una hora y pico. Falta un poco. Después de entregar la habitación, seguimos teniendo como el derecho, ¿no?, de comer y tal. Porque el almuerzo empieza a las 1 de la tarde, entonces vamos a poder almorzar y después vamos a ver cómo nos vamos aquí. Porque ese es el otro tema. Yo tenía el transporte garantizado para venir, pero no para regresar y mi casa está lejos de aquí. Entonces, vamos a ver ese tema que me tiene un poco preocupada. Pero bueno, toma, relajada, me estreso después. Ahora no. Ay, señores, sé que he estado toda despeinada, pero eso es lo que hace el agua salada y el viento. Es un poquito más de lo mismo. Ahora estamos en la terracita otra vez, que es la parte de arriba de la piscina. Y un cafecito. Ay, qué rico. Mis vecinos están relajadas. No me quiero ir. No me quiero ir. Aunque no sirva la piscina, aunque se vaya de la luz, aunque el refrigerador no sirva, aunque no haya agua caliente. Yo no me quiero ir. En fin. Ay, qué fondo más lindo. Miren las palmaritas del cielo. Bueno, les cuento que ya estamos aquí en la mesa de uso otra vez. No hay luz. Hay tremendo calor aquí adentro, porque como no está el aire puesto, parece que la planta eléctrica se acabó. Porque desde por la mañana está puesta, parece que no había luz. Y ahora mismo estoy sudando aquí. La comida no me apetecía nada en particular. Realmente no me entraba nada por los ojos. Lo que hice fue servirme un poquito de cada cosa. Ahora se lo voy a enseñar bien. Un poquito de ensalada esta con mayonesa. O sea, como pasta con mayonesa. Esto que no sé muy bien qué es. Un poquito de abanço, aguacate y una calabaza que quiero probarla. Ya, solo eso. Olvidaba contarles. Ya nos cortaron la manilla. En cuanto entramos al restaurante, que dijimos el número de la habitación, venga un momentito. ¡Tracapa! Déjate ver hacia, déjate ver hacia, que no vas a consumir más de lo que te toca. Así me sentí. Nada, después de esto tenemos que ver, después de comernos esto tenemos que ver el tema de transporte, a ver cómo nos vamos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!